Hola, muy buenas a todos, aquí Dave y Pecan comentando un live de Xbox One en los nuevos mapas nuevos de Call of Duty Codes en el mapa de ignición Dominion y vamos a jugar con la Maverick, que nos falta un poquitillo, a ver cuando me la puedo sacar a oro y vamos a ver si podemos iniciar ya la partida a ver cuando quieran los señores, vamos a ver que esto hay que hacerlo, tardaremos un ratito en que busque jugadores para equilibrar equipos porque sí que es cierto que últimamente en Xbox One no hay tantas personas buscando y creo yo que menos aquí en los mapas nuevos por si acaso nos silenciamos pero no creo que nos molesten, pero yo los silencio y vamos a ver como se nos da la partida y vamos para allá hemos tardado solo dos minutazos para iniciar la partida así que el que no lo hubiera querido ver que hubiera adelantado el vídeo hasta que empezara la carga o hasta que hubiera empezado a haber emoción así que vamos allá a ver si carga esto y a ver si nos podemos sacar una rachita bueno con la esta maverick que mola bastante así que vámonos para allá bueno vámonos para allá todavía no porque todavía no ha iniciado ya vamos a apurar como siempre especialista lo malo que no llevo el carroñero de por si así que me costara un poquito de sacarlo han empezado mal pero están tomando B primera baja vamos a ver sin ponernos nerviosos a ver si podemos dejar una partida que diga bien buena que sea digna de estar en mi canal bueno que yo bueno ahí he fallado yo no le veía ahí así que por eso me ha matado ahí hay uno a ver que recargamos nos matan por el lateral habría que ir a limpiar ese lateral para hacerlo cómodamente vamos a infiltrarnos la bandera D B T vamos tranquilamente pero perdemos alfa ya no lo perdemos gracias a nuestro respawn super mágico hay ayuda así que le encontraremos por aquí nos atacan por detrás así que hay que tener cuidado ahí alguien se ha sacado un saccón que es bueno para ver dónde están situados están arriba este está aquí arriba no tomamos tomamos a ver si le veo no 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 los este un 1 2 un 2 y le matamos hay un vulture Si no me equivoco, ¿cómo se llama? ¿Ese cacharro? A ver si podemos hacer... Hacemos la baja sin problemas... Ahí la hacemos hit market, pero... No logramos... Afianzarnos... Con la baja... Le hemos dado unos cuantos disparos... Pero no certero... Vamos a ver... Si nos podemos dar por aquí la vuelta y podemos... Hacer algo... Bonito... Por nuestro equipo... Está ahí... Rescatador... Tomamos C... Vamos a ver si podemos tomar C... Y si la tomamos todavía tenemos... Oportunidades de... Remontar... Si tomáramos... B... Se podría hacer algo... Poco... Pero se podría... Imaginad... Se podría intentar... Remontar la partida... Remontar... Del todo... No sé si la vamos a poder... Llevar a cabo... Según como está... La partida... No está bien... No está bien... Ya que llevaba mucho... Sin subirnos... Los mapas nuevos... Pues ha dicho... Vamos a ponernos y... Grabamos gameplay... Pues... Lo hemos grabado... Y ya está... Así que... No... Pasa nada... Y tampoco... Estamos yendo... Creo yo... Tan mal... Ya se me empieza a dar mejor... El Ghost... Aunque todavía... Le tengo que pillar más... El tranquilo... Si... Si yo les aguantara aquí... Mi equipo fuera tan brillante... De ir a tomar dos... Pero claro... Eso es lo malo... Que eso no se me está ocurriendo a mí... Bueno... A ver si alguien toma C... Acabo de atener... Que yo... Me van de narices... Lo que más se está haciendo... En la partida... Si lo que más se tiene que abrir... Eso está bien... Hemos perdido B... Notificado satélite enemigo... Presta y visitación... El enemigo tiene bravo... Oracle enemigo... Vigila a ustedes... Por lo menos... Por lo menos... Vamos a sacar carroñero una vez... Una vez... Eso es bueno... Para mí sí... Porque quiere significar que cada vez... Estoy cogiendo unas... El tranquilo al juego. Nos sacan con que hay un punto. Yo creo que ni de coña remontamos, pero bueno. Son áreas gratis. De aquí hasta que el marcador no diga lo contrario. Se trabajará todo lo posible en remontar el resultado. Madre mía, lo que me está haciendo por ese lado. Vamos a destruir el software. Y a la primera, qué extraño. Yo cuando destruyo esas cosas a la primera, es súper extraño. Según soy yo, es súper extraño. Si pudiéramos tomar esto bien y tomara, pues sería una gran jugada. Pero claro. Esto como siempre digo, es depende también de los que jueguen. Porque yo estoy haciendo una partida buena, pero si los otros no me acompañan... Mis compañeros no me siguen en las jugadas o no me hacen jugadas bien. A ver, yo no digo que salga todo de ellos, pero... Si veis que... Si veis que estoy aguantando al... Intentando aguantar al equipo contrario, pues vete a tomar una bandera. Es que el otro que más ha tomado ha sido cuatro. Y yo siete. Pero vamos a... No es imposible, si... Si se forzaran más. El tomar... Claro que ganaríamos. Venga, sigue, prosigue. Déjame pasar. Madre mía. Y luego el problema cayó en mis cabezones. Eso, por ejemplo. Me hubiera dejado desde el principio. Hubiéramos tomado antes. Ahí lo sabía que iba a estar, por eso me estaba girando, pero... Pero no, ya hay un posible remontar. Esto tomarlo como un bomb. Porque es lo que es, casi... De la partida por novena. Ahora me sacaré la racha, como suele ser habitual en mí, eh. A ver. Que a mí no me gusta perder por mucho. Por mucho que me refiero a eso, como voy perdiendo ahora. Por 40 puntos. Pero eso es que yo me lo... Me lo merezco. Yo... Yo, vale, yo... A mí todo mi equipo no ha jugado eso. Pero, hombre. De eso va a no darme nada. Bueno, pero... O es que también aprovecho para... Deciros en esta parte del vídeo. En el final, que en la descripción. Que, o sea, que pronto tendréis vídeos de... Call of Duty Modern Warfare 2. Muy, pero que muy prontito tendréis... Intentaremos nucleares y todo eso. Así que estos días no os perdéis el canal. Aquí se despide David Beckham, todo eso. Y aquí se despide David Beckham. ¡Adiós!